Coven ha sido estratégico para la dirección regional del Centro de Higiene Volcánico, porque justamente formó parte de un proceso fundamental del fortalecimiento de capacidades y que eso desembocó o generó toda una dinámica diferente de cómo abordar la problemática y cómo encontrar las soluciones a los diferentes aspectos que implican el manejo de un territorio como son las áreas naturales protegidas. La contribución del proyecto Coven ha logrado fortalecer las capacidades del personal institucional, de los guardaparques, de los directores de las áreas naturales protegidas, también a fortalecer todo lo que tiene que ver el tema de la planeación estratégica, sobre todo en ejes prioritarios que tenemos que abordar desde las áreas protegidas para conservar los recursos, para desarrollar proyectos productivos, para también establecer estrategias de comunicación, sobre todo a generar una visión en común como dirección regional en las 36 áreas naturales protegidas que conformaban a la adicción regional Centro de Higiene Volcánico. El tema de efectividad del manejo en la CONAMP ha retomado mucha importancia en los últimos años. Actualmente es, digamos, que el parámetro más importante a nivel global para demostrar que las áreas protegidas están haciendo su trabajo, están cumpliendo sus objetivos. Y a través del proyecto COVEM, pues hemos realmente podido avanzar de manera muy sustantiva. Por ejemplo, hemos podido adquirir drones que nos son tremendamente útiles para numerosas actividades que precisamente tienen que ver con generar medios de verificación que demuestren que las cosas se están manejando bien. También las filmaciones que se pueden hacer con un dron, pues nos permite monitorear el estado de los ecosistemas, nos permite hacer el trabajo mucho más rápido, con menos recursos humanos y de manera más eficiente y segura sobre todo. Por otro lado, pues bueno, se ha diseñado un tablero que nos permite ver de manera muy visual y muy numérica cuál es el estado de las áreas naturales protegidas. Este tipo de panel de control, pues permite ver de manera muy rápida y pues en qué cosas está muy fuerte un área natural protegida y cuáles debilidades esas son las que tenemos que atender. Otra cosa muy importante es que siempre se desarrollaron cosas que pudieran ser replicables a nivel país. Muchos de los aprendizajes que tuvimos a través de toda la implementación de COVEM actualmente los estamos incluyendo en los programas de manejo y juntos hemos estado impulsando e incluyendo dentro de los instrumentos tanto de programas de manejo como en la elaboración de decretos para nuevas áreas naturales protegidas o para el impulso de áreas destinadas voluntariamente a la conservación, conceptos aprendidos. La parte de ganadería, por ejemplo, la hemos estado difundiendo, incluyendo cuando hemos estado ahora decretando nuevas áreas naturales protegidas y que hemos estado haciendo reuniones informativas con los ejidos. Nuestros ejemplos siguen siendo la mariposa monarca, la producción de miel, el chichinautzin, la ganadería sustentable, lo que estamos haciendo en Tehuacán, Cuicatlán, para todo el tema de ganadería. Entonces, todos estos ejemplos que se fueron implementando, cada uno de ellos dentro del proyecto, con esta parte metodológica que facilita el contacto con la gente ha sido fundamental y que nos ha servido ahora como una manera de ejemplificar cosas reales y eso ha sido bien interesante porque de alguna manera ha tenido un impacto nacional. Hay un antes y un después de Coven. Sí, ya habíamos visto hacia dónde teníamos que dirigir los esfuerzos de la dirección de área porque qué era lo que nos interesaba conservar. Con Coven tuvimos la certeza de qué es lo que nos interesaba conservar, pero no nada más la certeza, tuvimos técnicas, tuvimos muchas herramientas para saber cómo hacerlo, para saber cómo hacer funcionar un equipo tan pequeño para que lográramos tener estos objetivos. La capacitación de equipos de alto desempeño nos ayudó a tener estrategias para poder tener una mejor comunicación entre nosotros. Otra de las partes fundamentales es el tema de la educación ambiental y la educación como tal. Actualmente, bueno, pues tenemos este proyecto de biodiversidad donde justo estamos impulsando todo el tema de la zoonosis, un tema nuevo y que en temas de pandemia que tenemos que abordarlo. Entonces, Coven realmente ha logrado incursionar en temas nuevos, diversos y que realmente estén dando elementos muy sustanciales para tanto el bienestar y la conservación de las áreas naturales protegidas como la seguridad y la calidad de vida de las personas que viven dentro de ella. Una salud es un tema fundamental que tenemos que aprender más y con Coven, con AM y Coven fuimos los primeros en México dentro de la administración pública y del gobierno federal de empezar a abordar el tema de una manera diferente. Estábamos enfrentando todo el tema de la pandemia, estábamos en casa, aislados, porque teníamos un tema emergente que nadie comprendía. Entonces, con AMG y Z nos pusimos de acuerdo y dijimos tenemos que empezar a desarrollar las capacidades y tenemos que ir un paso más allá. Es como un tema de adaptación, tenemos que aumentar nuestros esfuerzos para evitar que esto siga pasando en el futuro. Entonces, se decidió empezar a desarrollar las capacidades, empezar a hacer material de difusión para que muchas más personas entendieran de qué se trata y se sumaran nuestros esfuerzos de conservación y así fue. Entonces, una salud se ha convertido en un eje fundamental dentro de la acción de la CONAM y queremos seguir impulsando este concepto, bajarlo, difundirlo para que muchas más personas lo entiendan y se comprenda que sin una salud no hay sociedad. COVER fue el mejor aliado que ayudó profundamente a lo que actualmente es la dirección regional. Una región fortalecida, con capacidades instaladas, con un desarrollo comunitario importante, con una participación social más activa, con metas muy claras en cada una de las líneas de trabajo y sobre todo, hacia un manejo más efectivo de cada una de las áreas naturales protegidas que forman parte de esta región. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ¡Gracias! ¡Gracias!